Hola amigos de YouTube, soy Sebastiano Ramos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal chicos En esta oportunidad tengo 3 paquetes que voy a abrir para que ustedes puedan ver No olviden suscribirse a este canal que es gratis Y por acá creo que voy a dejar un video para que también puedan chequearlo Y por acá se pueden suscribir chicos, totalmente gratis Vamos a abrir las cajas para que ustedes vean que pueden importar de China y Estados Unidos Algo importante que les quería decir chicos es que si quieres aprender a importar de China, Estados Unidos, cualquier parte del mundo Yo te puedo enseñar a importar, las clases que brindo son muy prácticas chicos, créanme Si ya tienes conocimiento, genial, si no lo tienes, también, no hay problema Te puedo ir guiando, sea que seas una persona natural o una empresa, de manera personalizada Creo que ese es el plus que yo doy, porque dura 3 meses y durante 3 meses me puedes hacer todas las dudas que tengas Sebastiano, tengo una duda, como traigo un celular otro día Sebastiano, como puedo importar celulares, Sebastiano, como traigo laptop Sebastiano, como traigo, no sé, accesorios, cables, USB, memoria, etc. Entonces tienes 3 meses para que yo te ayude 24-7, digo, bueno, es que es todos los días que me puedes hablar, no hay problema Y por mi WhatsApp privado, siendo alumno mío Vamos a abrir para que vean que está llegando Esta caja es de Amazon, ahí como lo ven, ya que se acerca el día del padre, que es esta semana Seguramente el video lo voy a subir después del padre, pero feliz día a todos los padres Aunque yo soy padre, mi Bueno, de pandera Les doy un consejo así, ya que, un consejo random Si ustedes, supongamos, ¿no? Porque obviamente una mujer normalmente rechaza a los hombres Pero si les pasa como, por ejemplo, una chica, quieren ustedes rechazar a una chica Pero no quieren ser crueles, porque obviamente hay que ser equitativo Solo díganle a la chica, oye, tengo un hijo y la chica no te va a hablar Un 90% comprobado, chicos Vamos a abrir que hay aquí Esto es de Amazon Está sellado el paquete, pero están en caja, así que vamos a abrirlo Ahí está, un solo paquete, viene de Estados Unidos ¿Por dónde viene, Sebastiano? Por DHL, FedEx, no, viene por American Courier Ya saben que ustedes pueden importar por American Courier ¿Qué es American Courier, Sebastiano? Es una empresa de envíos internacionales Una courier, una courier de mensajería ¿Y cómo me contacto? ¿Cómo hablo con ellos? Yo soy el dueño de American Courier, conmigo puedes hacer todo ello Y siendo mi alumno, vas a tener un descuento súper súper especial Porque obviamente son mi gente, ¿no? Pero si no eres mi alumno igual, también puedes usar mi courier Obviamente siendo alumno tienes descuento de 5 dólares por pedido adicional Así que, para hacer un negocio buenardo Vamos a abrir esto Ahí están viendo que se está abriendo recién Vamos a abrirlo Vamos a ver, vamos a ver Aquí, miren, ven el paquete Vamos a ver, un celular Ah, bueno, este celular siempre los traen Menos de 200 dólares, obviamente Tiene acá un conector Normalmente hay algunos Bueno, quisiera abrir este equipo Es un Moto G o GG Por ejemplo, está de moda, ¿no? El tema GG Moto G, décima generación o décimo Ahí estoy como Voy a ver, totalmente nuevo Chicos, miren, por ejemplo Yo sé que ustedes Cuando no se quieren comprar celulares nuevos Se van a lugares donde venden de segunda Pero hay gente que de segunda vende Que es confiable Pero la mayoría no Pueden ser celulares robados O estén, como se dice, manchados de sangre, ¿no? Entonces, no es que digan no vayan a comprar Si van a comprar siempre pidan pruebas Porque hay gente honrada allí, ¿verdad? Pero la mayoría no Entonces, evítense de comprar Quizás celulares de dudosa procedencia Porque no saben si ustedes Ese celular lo han conseguido Haciendo daño a otras personas Entonces, si no pueden comprarse uno nuevo Porque aquí puede estar caro Pueden importar este celular, ¿no? Este es un buen equipo Menos de 200 dólares Me divino con esto, inclusive Un celular aquí en el Perú Como estas características No baja de mil soles Viene con su cargador todo Está sellado Si no, lo abriría con mucho gusto, miren Está sellado Ya saben que cuando está así sellado No lo abro Esto también está sellado Me parece que esto es para el carro, ¿sí? Carga rápida Y le enviaron también esto de aquí Sino que estamos abriendo Para que ustedes también vean Lo que está llegando Y vean que todo es 100% legit Vamos a ver Ha habido un gran revuelo Con el tema de StockX Porque se han enterado Los de Nike mismo La empresa Que venden productos fake Es que no sé cómo esté El control de calidad He dejado de comprar hace tiempo En StockX Utilizo otras páginas de reventa Originales Pero Qué incómodo, ¿no? O sea, pagar mil dólares Y el par se da fe Ya no hay confianza Tenga mucho cuidado Con American Courier Nos evitamos problemas Vamos a abrir este otro paquete también Para que ustedes vean Que hay aquí Que está llegando Vamos a ver Vamos a ver Bueno, es una talla como para mí Yo soy talla puto guadalupe No sé Ya saben que Los que somos zapatones Es un poco complicado La mente Mi talla es menos Vale Aquí está ¿Qué talla es esto? Mire, ahí está Champion En Panamá A los calzados Les dicen Champion Por ejemplo Oye, necesito una Champion No es como Quiero la Champion Sino, oye, quiero una Champion Ahí están las etiquetas también Que, bueno Son originales Y cuando juntas Por ejemplo Cuando estás sentado Y juntas tus dos piecitos Se forma esto Con todas las Champion Inclusive con las sandalias también Se forma eso ¿Ve? Ahí la CD Champion Así que El logo de Champion Así que ustedes también Lo pueden formar Con cualquiera Bueno El 95% de las Champion Que he visto Siempre tienen las suelas Como que se nota No recuerdo haber visto Una suela Champion Que no forme esa figura Pero Pero bueno Vamos a hacer esto acá Acá tenemos otro paquete Que es más grande Hay que abrirlo del otro lado Porque esta es la parte La parte de abajo Acá está el calzado A ver, espérame Bueno Aquí está la caja Vamos a abrir Esta caja viene junto A esta caja pequeña de aquí Los dos Los dos vienen juntos Y los dos Nos han pasado Los 200 dólares Vamos a abrir por acá esto Por aquí esto Recuerden que Comprar en Estados Unidos Hay productos Que son muy caros La verdad O sea Productos muy caros Pero también hay productos Muy baratos Lo que yo siempre hago Y recomiendo A algunos chicos Que me dicen Hostia no quiero comprar Yo les recomiendo Que estén entrando Buscando promociones Porque es como aquí Acá también venden Calzado Original Es caro Barato Etcétera Entonces hay que buscar oferta En Estados Unidos Si hay oferta Siempre hay algo que comprar Si no es calzado Accesorios Pero lo que está dando más dinero Lo voy a subir en mi próximo video Que van a ver Que es Sebastián Allí lo voy a colocar Vamos a ver Perfecto Perfecto Acá tenemos más paquetes Bueno Está viniendo empaquetado Bueno Ah también es un Champion Calzado Champion El mismo modelo Por diferentes colores Aquí hay Tres calzados Y con este de aquí Son cuatro calzados Voy a abrir igual Para que ustedes lo vean Para que no piensen Que está relleno O algo Son cuatro calzados Menos de 200 dólares Champion Originales Y con American Courier Llega rápido Los productos Y aparte también Es barato Traerlo ¿Saben? Entonces Hay un Por ahí Un margen de ganancia ¿No? Trae estos pares Lo que pasa Es que estos productos Por ejemplo No llegan mucho Aquí al Perú O si llega Es muy escaso Que la gente Lo pueda tener Por eso es que Importamos Algunos Algunos productos Mira Acá le mandaron Un gana Por fin En Estados Unidos Le han enviado Un recadito ¿Cómo le llaman esto? ¿Cómo le llaman esto de aquí? No recuerdo ¿Pósito? ¿Pósito? No recuerdo Pero lo han enviado Acá hay show to ice Que lo disfrutes Craft Que lo saborices Amazing Bueno Acá también hay otro Supongo que estaban En 3x2 O 2x1 No lo sé Por eso es que Seguramente compran Cuando hay pares Así Descuentos Compranlo chicos Ah vale Miren El Uno Uno de estos modelos Está 37 dólares Hay dos de 37 dólares Y hay uno de 26 dólares 26.98 Los tres calzados Suman 100 dólares Y con este No sé cuánto será Porque este viene aparte Lo que pasa es que A veces hay oferta Y los chicos también compran Ya saben que nosotros Siempre Entregamos con todas las bolsas Que nos entregan No nos quedamos Con ninguna bolsa Siempre Ponemos todas las bolsas Del cliente Porque Igual que a mí No creo que la mayoría De hombres El 95% De varones Nos gusta tener La caja Del calzado Yo sé que con la Casaca no se Con la caja No vamos a hacer nada Pero se Se valora Guardamos las cajas Etcétera Más que nada En los hombres Porque nos gusta Creo que No es como Como otros productos Que las puede revender Aquí en Perú No hay mucho eso En Estados Unidos Sí Pero No sé Nos gusta Guardar la caja ¿Verdad? A ustedes seguramente Les ha pasado Que compran Unas zapatillas Por internet Ustedes piden la caja Cuando es nueva Así no sea Así sea Este origen O re-click No lo sé Siempre pedimos La caja Igual En Estados Unidos Te venden Con o sin caja Cuando es re-venta Ya ojo con eso Cuando es re-venta Pero cuando tú Compras aquí un calzado Siempre dices Oye La caja ¿No? No vas a hacer nada Con la caja Pero la quieres Y bueno Lo digo Porque creo que Nosotros los varones Nos gusta Tener Sabatillas O sea Sí me entienden Chicos Si ustedes quieren Aprender a importar De China A Estados Unidos Poquito a poquito A más Quieren emprender Un negocio De menos a más Porque esa es la idea De la gente De la gente Que yo enseño Puedes contactarte Conmigo Aquí abajo Hay una caja De comentarios Y también La descripción Donde están mis datos Mi número de WhatsApp Instagram Estoy haciendo en vivos Jugando Por ejemplo Por Buya O por Twitch Etcétera Así que también Está ahí Juego todos los días Pero Hora de la noche Por si quieren jugar conmigo Si quieres apoyar Este canal Ya que es el día Del editor Me dicen Bueno yo mismo Edito mis videos Entonces Nada Feliz día A los chicos Que son editores Créanme Que el que edita videos Es un trabajo Muy pesado Hay gente Que piensa Que porque no No cargas Algo pesado No es tan complicado No O sea Frente a la computadora Enviando correos Editares Creo que es uno De los trabajos No es que sea el peor Pero es uno De los trabajos Que es complicado ¿Verdad? Chicos Otra vez Ya saben Que pueden aprender conmigo Si es que así lo desean Y también se pueden hacer Miembros de este canal Con un dólar Recuerdan que Un dólar al mes Pueden ser miembro de este canal Y van a tener Beneficios exclusivos Nos vemos en un próximo video Cualquier duda Mi Whatsapp Nos estamos viendo chicos Ahí los vidrios